Mi novia Mi novia tanto me gusta y añoro tenerla Sé que me volvería loco si llego a perderla Cómo olvidar esos besos que me dio en la playa Una vez que confesó a un beque le gustaba Voy a besarte niña en esta noche hermosa Voy a besarte suave hasta volverte loca Y seré tu aventura en mil noches oscuras Y hasta tu aroma linda me ampliará la luna Y me muero por besarla Y dormirme en su espalda Y decirle que la amo Ay, y que diga que me ama Y me muero por besarla Y dormirme en su espalda Y decirle que la amo Ay, y que diga que me ama Quiero besarte niña Y entregarte todo mi corazón Y te lo dice Winston Ben Sé que yo no tengo aviones, lujos ni mansiones Pero te entrego mi alma, te doy mis canciones Voy a perder mi mirada en el mar y la brisa Voy a dormirme en tu boca, soñar con tu risa Voy a besarte niña en esta noche hermosa Voy a besarte suave hasta volverte loca Y seré tu aventura en mil noches oscuras Y hasta tu aroma linda me ampliará la luna Y me muero por besarla Y dormirme en su espalda Y decirle que la amo Ay, y que diga que me ama Y me muero por besarla Y dormirme en su espalda Y decirle que la amo Ay, y que diga que me ama Y dormirme en su espalda 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 Gracias.